Dios santo chaval Piedad escorpión Corre, 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 corre Lo primero es correr Esto no es una lucha, esto es Peter Pan Sal, mariconchi, sal Toma Y toma Hola, guapo Muy buenas a todos, soy Choquetafenix Y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, pues estamos aquí en el capítulo 31 de Zelda Skyworks UHD Y vamos a continuar con la serie de hoy Bueno Como iba diciendo en este capítulo como es hoy miércoles Vamos a ver el tema de ir por aquí ya que tenemos la llave y ya que hemos guardado vamos a asaminar y vamos a colocarla tal y como podemos para poder abrir la puerta A ver, como podemos abrir la puerta tío, esta llave está engorrasada No, lo siguiente A ver, es así No Así no es Esta llave es difícil, eh Voy a ponerla bien derecha porque macho para ponerla así A ver Ahí Y ahora Al revés, al revés Oye, que es al revés Madre mía Posición inicial Posición inicial Si no Vamos a ver Yo quiero ponerla así 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 Y ahora quiero Así no, eh A ver Imagino que es así Imagino que es así A ver No Ah, es al revés Esa, es, es arriba Mira Pero esa de ahí no va ahí, tío Igual Es esto, es esto de aquí Mira, 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 creo que sí, creo que sí Pero al revés A ver A ver Vamos con cuidado porque la llave agachó La llave tiene su aquel Su aquel y su y mañana Hmm No me gusta, eh A ver No te muevas porque iban por aquí Así Si A ver Por aquí no es Eh, eh A ver Encaja Ahí Encaja casi todo Pero le falta ese cachillo de arriba, tío ¿Sabéis? No encaja todo, tío Está bien Pero no es lo correcto Puede ser que... espera A ver No, porque si no Desencajaría todo de ahí No puede ser No puede ser Tremenda llave, eh Es que es muy guarra A ver Le voy a dar la vuelta aquí a ver si puedo No No Tío ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es? Mira ¿Sabes lo que hacer? Que cuando esté lista la llave Vuelvo Porque si no Estamos aquí todo el día y todo el vídeo Nos vemos Ahora vuelvo Vale, aquí vuelvo Así que creo que es aquí, eh Así es Lo que ha costado, chaval Vamos a ver qué hay dentro Ábrete ¡Ábrete! ¡Sersomo! ¡Se lo cierra la puerta! ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Dios santo, chaval! ¡Piedad escorpión de... ¡Oh! ¿Qué coño? Hay que darle a los ojos, tío ¿No? ¡Oh! ¡El escorpión milenario! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Lo primero es correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Tengo un ojo! ¡Tengo un ojo! ¡No! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡No sé cómo va a atacar, eh! ¡Toma! 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 ¡Me estás arricolando, eh! ¡Eso no vale! ¡Me cago en todo! ¡Esto no es una lucha! ¡Esto es Peter Punch! ¡Oh! ¡No la Seom. ¡Eh! ¡Me he he cargado esa mano, eh! ¡Me he cargado esa mano! ¡Me he cargado esa mano! ¡Me he cargado esa mano! ¡Vamos! ¡Siguiente! 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 ¡No se muere, tío! ¡Dale está! ¡Reventado! ¡Me falta la parte de arriba! ¡el aguijón, eh! ¡Laguijón, eh! Va a atacar diferente, va a atacar diferente No sé de dónde va a atacar Voy a correr ahora ¿No? Está allí, está allí, está allí, está allí Está allí, está allí, está allí ¡Por mi madre! ¡No sale, tío! Va a salir porque me llamo el chico que está ¡Me cago en ti, mira! ¡No te quedes tirando así, tío! Es así, ¿no? ¡No! ¡Que no es así, tío! ¡Hola! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Me se ha metido otra vez bajo la extra! Vale, un corazón Resistimos, eh, resistimos ¡Sal ahí! ¡Sal ahí! ¡Ahí está! ¡En el ojo! ¡No le puedo dar, eh! Creo que simplemente le puedo dar cuando está en azul En rojo no me deja, tío Le estoy tirando y parece que una colraza ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal, mariconchi! ¡Sal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Que viva por mí! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Corre! ¡Uh, uh, uh! Parecía un toro Vale, necesito corazones Necesito recuperarme Necesito recuperarme Vamos, 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 vamos Está retrocediendo, está retrocediendo Está retrocediendo Le voy a atacar, le voy a atacar Ahí está ¡No me loco! ¡Ah! ¡No me loco! Nos lo hemos cargado a la primera Pero ha sido Mira Yo creía que moría En un intento de De suicidio, vaya O no sé cómo llamarlo ¿Qué pasa ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¡Se va toda la mierda! ¿Qué coño? ¡Otra puerta! Eso nos da un contentedor más de corazón Y nos recupera toda la vida Bien Y... Por aquí Espérate que quiero ver Antes de cruzar la puerta Quiero ver arriba A ver si nos dejamos algo Vale, por aquí he entrado Y se nos ha cerrado la puerta Y aquí hay un montón de arena Y se nos ha ido para abajo Ok, pues entonces nada Yo pensaba que había algo Pero no Bueno, pues simplemente Esto sería una cámara de tren En el juego En el juego Imagino Así que vamos ahora adelante Y nada Vamos a ver qué pasa Que silencio, tío No me deja ¿Entonces? Ah, que tengo que... Espérate Puede ser que... ¿Que no me deja ir más? ¿Por qué, tío? No puede ser Esto es imposible, tío Aquí tiene que haber algo, tío ¿Verdad? A ver ¿Allí? Ah, espérate Un cangrejo Si es que cabe Esa es otra Ah, bueno Por el pasillo grande Verás tú Algo me espera Ahí al fondo Parece el camino De la gloria ¿Usted qué pensáis? Está Zeta Está Zeta aquí Algo tiene que pasar, tío ¡Esto! ¡Esta Zeta aquí! ¡Esta Cabe shelez! ¿No? ¡Esta! ¡Esta Zeta! ¡Esta! Toma, coge esto Seguro que te será útil ¡Damos prisa! La está protegiendo, tío ¡Del malo! Yo pensaba que era controlado por ella O sea, controlado ellos por el malo, tío ¡Sí, coge esto! ¡Hey! Eso es lo que nos ha visto. No me lo habrá hecho. La verdad es que te ayudará a los que nos ayudará a encontrar en un lugar donde te lo ayudará. ¡Hey! ¡Ichi, ve a ver a la anciana de la Tierra, del Presidio, y dile lo que ha pasado! Ella sabrá guiarte. Y has de saber que... ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Ya lo verás, Ichi! ¡Te lo prometo! Si, no hagas la última guerra, no me has visto. Ichi, me la has vuelto a jugar Quizás te haya subestimado Te daré tu merecido la próxima vez que nos encontremos Suponiendo que sigas vivo para entonces, claro Si tienes esa suerte, te reservo un infierno de sufrimiento eterno Todo para ti ¿Qué te ha visto? ¡Aviso importante! Ha dejado de percibirse la presencia de Zelda Su rastro se ha perdido por completo al destruirse el portal Confirmo que en estos momentos no es posible rastrear su paradero La persona que acompañaba a Zelda Instaba a Adamo a ir a tierra de presidio Y hablar con la anciana Según mis datos La anciana sigue en el templo del presidio Por lo que sugiero que nos dirigamos allí Pues tenemos que ir al templo del presidio No obstante Quiero ver por aquí A ver lo que me encuentro Porque mira Esto por ejemplo Yo no sé si se podrá bajar así No, ok Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es O bien tirarla o bien coerla con el carabao Yo creo que es mejor con el carabao, ¿no? Así lo cojo más seguro Vale, ya está cogida Y cogemos la otra Vale, ahora limpiamos un poquito el suelo Y vemos a ver lo que tenemos Y luego ya nos vamos de aquí Vale, por aquí Vale Mira, caza mariposas A ver, ya no podemos hacer nada por celta de momento En fin Vaya telita, chaval Yo me he venido de ahí De esa puerta, ¿sabes? Increíble Pero, ¿por qué? ¿Cómo has conseguido entrar? Así que había un paseíto secreto Acabáramos, por favor Dime dónde está Ya está a punto de darme por vencido Bueno, de pronto soy yo Se ruido y ahora veo el camino libre En fin Ya puedo entrar Investigar Para estartarme Y luego ¿Qué pasará si falta por la tierra de presidio? Pues nada Bueno Antes de nada Esperate Vamos a Esto de aquí Hemos dicho Vamos a limpiar un poquito esto Para conseguir las cositas Vale, ahora sí Guardamos Y nos vamos para abajo Para donde está la anciana Guardar Volver a Celestina Y Regresamos Vale, hay que ir a la Guardiana de Celestia Entonces Imagino que es Ahí Altaria Isla de Terry Al Volcan del Dyn Imagino que hay que ir a Altaria otra vez Es que no No entiendo Vale Vale A ver A ver que ya me entere, porque no me acuerdo como era. Objetivo actual... Anciano de la Tierra del Presidio. Para dar su parada actual. Anciano del Presidio. Eso no tengo ni idea dónde está. En la zona de la Tierra del Presidio. ¿Está en la Isigil de la Diosa? ¿Por qué? Anciano del Presidio. No tengo ni idea. hola guapo está disponible ah pero sabe lo que pasa es que no tengo un paragrafo para ir a ver si os lo enseño no tengo espacios tío solamente tengo estos espacios bueno tengo uno más y esto es una poción curativa y esto es una poción de curativa y de reparación entonces qué puedo hacer tío puedo llevar una cosa más esto que es que la vía no está esto es la poción que resiste resistores ha dicho ha dicho resistores el indicador de resistencia se vaciará más despacio durante un rato ah vale no tenemos ninguna botella vacía eso es la cosa hola bienvenido a la tienda de pociones en vez de cura te puedo ayudar a mejorar la puestos a ver bueno esto por ejemplo tomó muchos corazones y ríjela por completo indicador de escudos Son precios 20 rupias Bueno, está bien Ah, no, no No tengo Ah, imagino porque necesito El escarabado de faraones, sí Y la otra necesito Los tres Es que el escarabado de faraones No se atentan Directamente cuando sale, pues es lo que vais a comprar Vale, ¿y esta rosa qué hace? Ah, este reduce el daño recibido Esa sería buena, ¿ves? Pero claro, tengo lo de los corazones Entonces, imagino que no Ay, mira, una bolsa Ah, no Esto es para llevar más bombas No, 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 no ¿Y esto? Para llevar una bolsa de semillas Ay, no puedo llevar más rupias Pero 150 rupias Para 5 o más no me interesa Porque puedo meter hasta, creo que era Quinta, viste bomba Todavía no me interesa Esto es para reparar las cosas Arreglar el escudo Que lo tengo un poquito echafado El que tengo ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Oye! Anda mira, tengo semillas de garra de monstruo de boque, si, 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 si para llevar más rupias, tío Necesito tres, tengo una, vale, vale, a ver cuál es eso, y el escudo, este necesito de los garros de monstruos, y esto necesito algo a la celebrosa, y esto, joder, siempre necesito cosas, eh, y eso es que cojo de todo, pero siempre necesito algo, siempre, siempre. En fin, chavales, lo voy a dejar por aquí, así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, tenle like y comparte con tus amigos para que puedan disfrutar del mismo contenido, y nos vemos mañana con más, así que un saludito, y hasta luego, chao, chao, chao.